Gracias, muchas gracias, infinitas gracias mamá. No tengo palabras para agradecerte tanto amor. Imposible continuar sin tu voz, no podría caminar sin tu mano. Tu abrazo siempre cuida de mí, tus ojos siempre entienden. No te importan los desvelos, las miradas y murmullos. En tus brazos siempre siento mucha paz. Gracias, muchas gracias, infinitas gracias mamá. No tengo palabras para agradecerte tanto amor. Tu presencia disminuye en mí el ruido que me aturdé. Tu coraje contra la impaciencia me da seguridad. Cuando en silencio yo me quedo, me angustio y siento miedo. Tu mirada pone en calma mi temor. Gracias, muchas gracias, infinitas gracias mamá. No tengo palabras para agradecerte tanto amor. Tanto amor, tanto amor. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.